Les voy a contar un secreto. Tierra, la madre tierra, está viva. Y no sólo eso. Dicen que en el interior de la tierra reside una gran serpiente de luz. Una serpiente que puede estar enrollada en silencio o que puede desplegarse en una danza. Pero ¿saben qué? En vez de seguir hablándoles de todo esto, mejor se los cuento con un cuento.